Aquí está la gente parándose al lado del tanque de nitrógeno líquido porque es un Pokéstop. Es un lugar aparentemente inútil, pero que de repente se ha hecho popular. Una de las cosas que molan del Pokémon GO es que descubres cosas de la ciudad que no descubrirías de otra manera. Por ejemplo, este de aquí es un tanque de liquid nitrogen, de nitrógeno líquido, que es un Pokéstop. Y además están aquí los estudiantes echándole lure y salen Pokémon alrededor del tanque este de nitrógeno. Y hay un operador ahora ahí poniéndolo en marcha. Vamos a ver. Estoy flipando con el Pokémon GO en Tokio. Es increíble. El día que salió el viernes y este fin de semana era una locura. Lo raro es no estar jugando al Pokémon GO por la calle. Todo el mundo está como atrapadísimo. Yo incluido. Estoy atrapadísimo con el Pokémon GO. Y os voy a enseñar algunos de los vídeos que saqué. Cerca de donde más se junta la gente es por los parques. Y se llenan de... Ahora como es veranito, incluso por la tarde, noche, noche, está todo el mundo, los parques se llenan de gente capturando Pokémon, jugando al Pokémon. Y yo estoy ahora, estoy en el Tokio Institute of Technology, que también está todo el mundo. Nadie está estudiando. Está todo el mundo jugando al Pokémon GO por la calle. Esta es la biblioteca, pero está la gente fuera jugando al Pokémon GO, buscando, caminando con el móvil, buscando Pokémon GO aquí fuera, porque la biblioteca es un Pokémon Stop. Un Pokémon Stop, para aquellos que no estéis jugando al Pokémon, es una localización en el mundo real que en el mundo del Pokémon GO puedes conseguir diversos ítems. Sobre todo te dan Pokéballs. Y en estas localizaciones hay zonas donde hay más, hay zonas donde hay menos PokéStops, y donde se acumulan muchos PokéStops, la gente echa lures, no sé cómo se dice en español, pero es como, la gente va allí porque salen más Pokémons de lo normal, y se montan pitotes de gente que van a por Pokémons, sobre todo si hay una zona donde salen Pokémons especiales. Y va la gente incluso con el coche. Cogen el coche y van a sitios especiales. Por ejemplo, en Shinjuku Kyoen salen muchos Pikachus, y la gente va a Shinjuku Kyoen a por Pikachus. Y nada, eso, me está... Estoy... Estoy flipando con... Me parece algo... Esto me parece algo increíble, lo del Pokémon, y es súper divertido, no sé, mola. Aquí hay una estatua de un tipo. A ver, vamos a ver qué es la estatua. La estatua este fue el director... Seichi Tejima se llama. Fue el director de esta universidad. ¡Buenas, Tejima! Fue el director aquí. Y yo tengo que ir para allá, a la zona sur del campus, que no hay... La zona sur del campus no hay casi Pokémons, así que... A ver lo que hago. Y aquí hay... Esta se parece... Ya sabes que la Tokio Daigaku tiene la típica entrada con el... con el reloj arriba. Esta la intenta imitar un poco. Es bastante más cutre. Pero bueno, no está mal. No está mal. Para aquellos que seáis fans de... Love Hina. ¿Os acordáis de Love Hina? Que tenía una entrada así... Era parecida, pero esta... Esta es... Este es otro campus. Bueno, esta es otra universidad. Es la Tokyo Institute of Technology. Es diferente de la Todai. He encontrado otro Pokéstop interesante, que es este cartel de aquí, que es un lugar desde el que se puede ver el Monte Fuji. Lo que pasa es que hoy está nublado. Bueno, está... De hecho está lloviendo. Pero desde aquí se puede ver el Monte Fuji. Y me he enterado gracias a Pokémon Go. Si no, no... Ni me había... Ni me habría enterado. Habría ido por... Por otra calle que está por ahí detrás, que va más directo a la estación. Me ha hecho caminar más y encontrar este scenery spot. Descubriendo la ciudad con Pokémon Go. Mola. Me gusta, me gusta. Y hay aquí también. Mirad qué vistas. Aquí se ve la vía del... ¡Uy! El tren. Los trenes. Para los frikis de los trenes. Para allá que va... Esta es la línea que va a Yokohama. Allá está Rodrigo trabajando. Allá al fondo. 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 Gracias.